La tipa me llamó ayer, me dijo no le pare, también me engañaba Pero el tipo es un coronel y hay que estar clarivo en el cual es su cuartada A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banca a él Me dice que es infeliz, que lo hace este mujer Pero me fueron a decir, que el tipo es un coronel Y que si era pa' mí, que diablo yo iba a ser Ay, la tipa es una tía en la cama, una tía de su mujer El tipo es un comandante y anda con su tabla que es libero Este man lo que va a hacer es que yo me desacate Tengo que máquina bien, no vaya ya pa' que Que la sinora Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mí me ponen a ignorar Pero tú sabes, nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a tu padejo Eso lo tengo que tumbar en la tipa le ha dado a mí Quiere darle banca a él Me dice que es infeliz, que lo hace este mujer Pero volviendo a decir, que el tipo es un coronel Y que si se ponía pa' mí, que diablo yo iba a ser La tipa le dio pa' mí No lo sé Quiere darle banca a él ¿Qué es lo que? La tipa le dio pa' mí Vamos allá Quiere darle banca a él La tipa le dio pa' mí con pinche Pero el tipo es un coronel Que yo voy a ser La tipa le dio pa' mí Quiere darle banca a él No me voy a desagatar No me voy a parar Yo voy a algo pa' mí Y tu lengua va a bailar La tipa le dio pa' mí Quiere darle banca a él Mira la tipa le dio pa' mí con pinche Pero si alguien era pa' mí ¿Qué yo voy a ser? La tipa le dio pa' mí La tipa le dio pa' mí Quiere darle banca a él Tu pan claroso y un pez a cantar Si el dedo pa' mí me va a ir a botinar La tipa le dio pa' mí Quiere darle banca a él Yo me voy a desagatar No me voy a parar Pero con mucho cuidado No la voy a pagar La tipa le dio pa' mí Quiere darle banca a él Mi bebo llevo del consejo con mi pari Si yo le gustó a la tica niña ¿Qué es lo que? La tipa le dio pa' mí No lo chance No me voy aionar No me voy a dar No le dame ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Gracias!